saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno ahora les voy a hablar del piloto naoki yamamoto porque ese es el debut más extraño y tardío en fórmula 1 y bueno el japonés va a debutar con toro roso para la próxima edición del gran premio japón con la edad de 31 años y bueno bueno se pondrá al volante del toro roso sr str 14 la primera etapa la primera sesión de entrenamiento libre del próximo gran premio japón a sus 31 años de edad y es y algo realmente extraño que ya estas cosas suelen verse con más con pilotos jóvenes que aspiran a llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial en un futuro cercano bueno quien es ya naoki yamamoto bueno el japonés piloto de honda es bicampeón de los años entre los en los años 2013 y 2018 de la super fórmula japonesa y la actualidad está liderando el campeonato en 2019 bueno el piloto nipón también cuenta con un título 2018 y un puesto y un tercer puesto en 2015 del super gt japonés el anuncio fue oficial fugazmente toro roso publicó un vídeo en el que naoki yamamoto estaba junto al str 14 anunciando su presencia en los entrenamientos libres en de la carrera de casa de la marca honda aunque unos minutos más tarde fue eliminado su canal de youtube para seguro para seguramente confirmarlo la próxima semana antes del del gran premio y bueno este debut este debut tardío de naoki yamamoto se debe por varias razones bueno es el protegido de honda que actualmente motorista toro roso también de red bull lo hará en el gran premio de japón precisamente en su gran premio de casa en una pista familiar como suzuka y en de un público que seguramente se volverá loco con su piloto local pese a que sólo disputará una sesión de práctica será el primer piloto japonés en fórmula 1 desde que lo hiciera kamui kobayashi en abu dhabi en el año 2014 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao